Aquí estamos con Rumba en vivo y en directo con Toño Rosario ¿Y esto qué dice? Pues que si estás deprimido, triste, solitario Al borde del suicidio Aquí está, la mejor terapia, la cura para el alma ¿Y esto dice? Túmbante ¿Es de vitro, no? Y ahí viene el monstruo Toño Rosario Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú gozabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Y cómo fue, que cómo fue Que no me invitaron A ese cumplión Que cómo fue Yo no sabía Que tú bailabas Ya, 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 ya Y luego le ponemos alzazo Porque aquí están los bajos Y como fue que no me invitaban Yo no sabía que tú bailabas Y como fue que bailabas Que como fue que yo gozaba Yo no sabía que tú gozabas Y como fue, y como fue Campeones mundiales de trompeta meridiana Y como fue, y como fue Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo, no tenía Y ya la fiesta de fin de año en República Dominicana De Marta Lucana Con Toño Rosario Y se acabó Que como fue, yo te invitaba Por eso yo No, no, Rosario Aquí estamos con Rumba en vivo y en directo Con Toño Rosario Y esto que dice Pues que si estás deprimido o triste